Muy bonita la región de enero o no? Ahora vamos a tener el estado de Nayarit. Nayarit se conoce también porque las muchachas usan colores muy alegres y los vestidos son largos, anchas y puertos. Y cuando están tan cortas hasta parece que es solamente un círculo por la manera que vuelve a la visalidad. Y los muchachos bailan con machetes. Hola, entonces nosotros tenemos una región muy hermosa, donde las mujeres tienen color muy blanco. ¿Quién sabe qué región es? No sé por lo que ella te ha dicho. Nayarit. Nayarit, sí. Así que vamos a Nayarit. Nayarit es una muy elegante forma de dance. Es interesante porque cuando las mujeres están girando, hay muchas giras. Hay muchas giras. Pero las giras hacen un poco más que lo que hacen. Así que se ve una gran cantidad de giras. Y otra cosa. Porque se van a ver más machete. Hoy vamos a ver que los chistes están girando. Y ahora vamos a ver que los chistes están girando. Así que se van a ver que los chistes están girando. Así que vamos a presentar Nayarit. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Extra la pista! 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 ¡Extra la pista!